Gracias, señora presidenta. Señor Herrera, la verdad es que cada vez nos lo ponen más difíciles para formular la pregunta porque hoy no sabíamos si preguntarle sobre las tasas a la señora del Olmo, consejera de Economía y Hacienda, a la señora Marcos, portavoz de su gobierno, o al señor Rey, consejero de Educación, porque cada uno ha dicho una cosa durante esta semana en este camarote de los hermanos Mars en el que ustedes están convirtiendo el gobierno de la Junta de Castilla y León. Un camarote de los hermanos Mars en el que se contradicen, pero además cada día nos dan una sorpresa nueva. Hoy hemos visto cómo, después de la de las tasas, el consejero de Educación, que era el más ácido crítico de la ley de Educación del Partido Popular, se ha convertido en su más férreo defensor, no sé si poseído por el espíritu del señor Casado, que hace que todos ustedes se radicalicen cada día más y más y más. En todo caso, como es usted el director de esta ópera marxista en la que están convirtiendo el gobierno de la Junta de Castilla y León, me gustaría que aclarara hoy este Sainete y nos dijera si va a cumplir el mandato de las Cortes aprobado por unanimidad que dice que las tasas universitarias de Castilla y León tienen que bajar para adaptarse a la media de las comunidades autónomas. Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias, presidenta. Señor portavoz, hace muy bien en preguntarle al presidente. Le confirmo que la Junta aprobará en el primer trimestre de 2019 un decreto de reducción de las tasas universitarias para el curso 19-20 y de incremento de la financiación de nuestras universidades públicas en 2019 en los términos de la resolución a la que ha hecho referencia su señoría. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Tudanca Fernando. Mire, señor Herrera, se lo voy a decir claro para ver si me entiende. Estamos hartos de sus mentiras. Hartos. Y los ciudadanos de Castilla y León también. Da igual dónde miremos que la larga lista de sus incumplimientos y de sus mentiras les persigue. Pero es que también les persigue la vergüenza. Lo que pasa es que esta no debe alcanzarle, señor Herrera. Mire, hace dos meses que este acuerdo fue aprobado por unanimidad en las Cortes a propuesta del Grupo Socialista. Hace dos meses después de dos años de insistir y de insistir y que ustedes, los procuradores del Partido Popular, votaran una y otra vez en contra. Después de que ustedes nos hubieran colocado en el podio vergonzoso de tener las segundas tasas universitarias más altas de España. Y lo hacíamos porque creemos en la igualdad de oportunidades. Porque la igualdad de oportunidades se garantiza a través de la educación pública como un ascensor social. Para garantizar que en esta tierra cada cual llegue donde le permita su talento y su trabajo y no la cuenta corriente de sus padres, señor Herrera. Y lo hicimos porque las comparaciones son odiosas. Porque si usted va a Galicia a una comunidad hermana, vecina y quiere estudiar medicina, tiene que pagar solo 835 euros. Y en Castilla y León, 1.742. Más del doble, señor Herrera. Y esto lo ha hecho su amigo Feijó, del que tanto presume, del Partido Popular, por cierto. Su amigo que también presenta los presupuestos de la comunidad autónoma, como en Valencia, como en Baleares, como en Murcia, como en muchas comunidades autónomas, dejándoles una vez más por mentirosos, demostrando que no era imposible y que ustedes mentían. Así que no nos fiamos, señor Herrera. Y hoy tampoco. Cuando nos dice de nuevo, de palabra, que lo hará. Así que no se preocupe, porque mañana por la mañana tendrá registrada en las Cortes una proposición de ley para blindar la bajada de tasas universitarias en esta comunidad autónoma y que el año que viene bajen entre un 15 y un 20% para que ustedes y esta Cámara cumplan su palabra, para que cumplamos la palabra que les dimos a los estudiantes y a sus familias, para que hagamos una comunidad autónoma más justa, para que garanticemos la justicia social y la igualdad de oportunidades. Señor Herrera, ustedes no son de fiar. Cuando no quieren, buscan excusas, pero sus excusas no nos valen y sus mentiras no nos las creemos. Así que, señor Herrera, cuando venga esta proposición de ley a este Parlamento, en esos botones van a tener la prueba del algodón. Y ya la gente de Castilla y León verá si son o no de fiar. Si ustedes no pueden, no quieren o no saben, déjennos a los que sí creemos en la igualdad de oportunidades, en la universidad y la educación pública de Castilla y León y los que tenemos palabras, señor Herrera. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Gracias, señora presidenta. Le reitero, por si no me ha escuchado, señor Tudanca, a su pregunta, la Junta trabaja ya en un decreto que aprobará en el primer trimestre del año 2019 para dar cumplimiento exacto a lo establecido en esa resolución que todos aprobamos en el pleno del pasado 12 de septiembre de 2018. Mire, hagamos algún recordatorio, porque la memoria, especialmente la suya, es frágil y cuando a nosotros nos acusa de frivolizar con algunos principios como el de igualdad de oportunidades, ¿qué deberíamos decir de las políticas socialistas, si eran o no sinceras en su momento, en busca del necesario pacto de Estado para la educación? En el curso 2012-2013, estaba usted ya aquí sentado, en un contexto de dura crisis, segunda recesión, decidimos, ciertamente, yo lo he reconocido aquí, en algún debate de política general, le duele a su señoría que eso ocurriera en la anterior legislatura y tuviéramos en el año 2015 el resultado electoral que, a pesar de ello, tuvimos. Decidimos subir las tasas universitarias. Mire, fue una decisión nada fácil, pero también la consideramos necesaria y también responsable. Contó con el acuerdo del Consejo de Universidades. Ha contribuido, gracias especialmente al esfuerzo de los equipos de gobierno de las universidades, a mantener la calidad de sus servicios, al saneamiento y equilibrio financiero de las universidades, lo cual, para su señoría y para algunos compañeros o compañeras de su señoría que están en campaña electoral, es algo baladí, a dotarnos de un sistema propio de ayudas al estudio y también a retomar, más pronto que tarde, el plan de inversiones en infraestructuras universitarias. En mi investidura en 2015, esa investidura que su señoría no votó, me comprometí a congelar las tasas universitarias durante esta legislatura, algo que cumplimos en tres cursos consecutivos. En el 2017, pactamos ya, primero en diálogo social y después con el Grupo Ciudadanos para la aprobación de los presupuestos 2018, la progresiva equiparación de las tasas a la media nacional, lo que se tradujo en una bajada del 5% en el precio de las primeras matrículas en este curso 2018 y 2019. Y, finalmente, como su señoría ha reconocido, y no precisamente por mérito exclusivo de su señoría, porque hubo también una aportación que determinó una transacción y, por tanto, la unanimidad de esta Cámara, todos suscribimos y aprobamos esa resolución de 12 de septiembre de 2018 que, por mucho que su señoría se empeñe, no es monopolio suyo, es fruto del consenso de esta Cámara. Mire, usted debería reconocer que durante todo este tiempo ha mentido y ha exagerado en este tema todo lo que ha querido y mucho más, haciendo ver o intentando hacer ver que esa diferencia en Castilla y León de los precios de las tasas universitarias era una barrera infranqueable para el acceso a los estudios universitarios aquí. Un diferencial perfectamente asumible que en ningún caso ha impedido, y esto es muy importante, que los jóvenes de Castilla y León puedan cursar sus estudios aquí, ni tampoco ha frenado la llegada de alumnos desde otros territorios hasta Castilla y León. Es más, este curso han venido más alumnos a Castilla y León que los alumnos de Castilla y León que han salido al exterior. Recuerde, en todo caso, que el 55% de los alumnos de las universidades públicas de Castilla y León disfrutan de beca, sí, la mayor parte del Estado, pero también una de las cinco que lo puede hacer en virtud de un sistema propio que nos hemos podido permitir precisamente por esas medidas financieras. Y recuerde también que incluso aquellos alumnos no becados reciben un apoyo económico procedente del presupuesto de todos, de la comunidad, que equivale a una media del 80% del coste anual de sus estudios. Todo esto lo hemos hecho en Castilla y León sobre la base del diálogo y el acuerdo, también con su señoría cuando ha querido. Por desgracia, ustedes están en lo contrario, están en el electoralismo y, por eso, cuando ustedes están en la oposición, se marchan de los pactos de Estado para la educación con pretextos que ahora muy bien podrían suplir porque están en el Gobierno y ayer mismo teníamos de nuevo la prueba de cómo creen ustedes en el pacto y en la estabilidad en la educación. La imposición de un nuevo modelo, el octavo de la democracia, sin contar con la participación de nadie y, por supuesto, tampoco de esta comunidad autónoma. Muchas gracias.